Lo que quería tocar es una bosa nova que se llama Sarabá. Sarabá es una palabra brasileña, de origen africano, que quiere decir algo así como que estés bien y que te sientas protegido. Sarabá. Mariana salió por mi ventana una mañana y nunca me quedó claro si va a volver. Por eso es que yo la llamo cada semana, pero no me contestan, será porque está bien. Yo nunca imaginé que aquella mañana Mariana fuera a desaparecer, dejándome por un mes postrado en la cama y ahogando las penas con licor café, la cocaína de los pobres. Le, lo le, yo, le, ya, le, ya, lo, lo le, yo, le, ya, lo, lo le, yo, le, ya, lo, Sarabá. Le, lo le, yo, le, ya, le, ya, lo, lo le, yo, le, ya, lo, Sarabá. Me cuentan amigos lejanos que han visto a Mariana cambiando de destino y de parecer. Me han dicho que ha sido vista en Copacabana bailando desmadrada en una fiesta rave. Ya casi no guardo recuerdo alguno de Mariana. La vida pasa y olvidar es de leer y espero que todo te vaya muy bien, mi hermana. Con eso ya me despido. Goodbye, my friend. Arriba del chibunda lindo. Le, lo, le, yo, le, ya, le, ya, lo, lo, le, yo, le, ya, le, ya, lo, lo, le, yo, le, ya, lo, Sarabá. Le, lo, le, yo, le, ya, le, ya, lo, lo, le, yo, le, ya, lo, Sarabá. Le, lo le, yo le, ya le, ya lo, lo le, yo le da, lo le, yo le da, lo le, yo le da, se hará mal.